qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy vamos a tener otro vídeo más en el canal en este caso vamos a hacer un top 8 de fragancias ideales para climas cálidos el cual son sumamente formales y elegantes así que si quieren ver cuáles son estas ocho fragancias por favor los invito a que se queden y como les comentaba en la introducción del vídeo en el día de hoy traemos este top 8 de fragancias ideales para los climas cálidos del cual tienen esa característica que son ideales para algún evento formal o que son sumamente elegantes en este caso vamos a hablar sobre o segmentar lo mejor dicho sobre cuatro perfumes comerciales y cuatro perfumes nicho pero también van a estar segmentado en dos perfumes para día y dos perfumes para la noche porque porque a veces tenemos algún evento formal durante el día y en otras ocasiones durante la noche y los perfumes se comportan de diferente manera de diferente forma y además tienen como ese plus de por ahí valer un poquito más el encanto por ser perfumes mastigado para la noche o perfumes mastigado para el día vamos a arrancar con este top y arrancamos con dos comerciales ideales para lo que viene a ser algún evento para el día la primer fragancia que el cual a mí me encantó muchísimo es esta prada l'homme lo y esta prada l'homme lo tiene algo muy particular que es el adn típico de prada l'homme solamente que en este caso le va a agregar como una parte mucho más atacada una parte mucho más por ahí un poquito más dulce pero lo que caracteriza bastante a esta fragancia es esa parte de almizcle que tiene esa parte jabonosa de fondo esa parte de cítricos por ahí no tan punzantes no tan fuertes en su salida como lo pasa así con la prada clásica de la prada l'homme pero en este caso sí que va a ser por ahí un poquito más de potencia o le va a dar esa potencia esa parte jabonosa es un perfume sumamente más limpio es un perfume mucho más pulcro más luminoso es un perfume también chispeante aún así a pesar de que no es tan impactante como quizás la prada l'homme pero tiene esa característica que también a diferencia de la prada l'homme común es que no tiene esa parte tan fuerte en cargas amparadas sino que es un perfume mucho más apolvado un perfume mucho más metido en esa parte jabonosa de fragancia me parece que es una uno de los perfumes que quizás representa mucho más a algún evento formal y durante el día esta es la prada l'homme de la casa de prada prada l'homme la siguiente fragancia es otra que va por ese camino parecido similar en este caso vamos a hablar de la Givenchy Gentleman Cologne de la casa de Givenchy en este caso vamos a tener una fragancia muy buena increíble en donde los matices cítricos que va a tener esta fragancia son muy punzantes en su salida y también en la forma de que seca esta fragancia lo que me gusta mucho es que va a tener ese iris pero ese iris quizás no es tan predominante tan apolvado como por ahí si el clásico Givenchy Gentleman pero en este caso si lo va a tener ahí está metido ahí pero como algo quizás un poquito más también apolvado un poquito medio jabonoso pero lo principal a diferencia del anterior que mencionábamos es que los cítricos están realizados mucho más fuerte y estos cítricos creo que se deben mucho más una parte más tirado a la bergamota que al limón y la verdad que queda bien en el contraste de meterlo con el iris con un poco de maderas también de fondo y esa parte creo que hay bastante metido de esa parte apolvada jabonosa al miscle iris y cítricos de salida hacen que esta fragancia sea sumamente buena y también que no solo te haga ver pulcro te haga ver también energizante sino que es una fragancia bastante elegante esta Givenchy Gentleman Cologne de la casa de Givenchy y ahora sí vamos a ir con la misma situación pero en perfumería nicho qué pasa si tenés algún evento formal para el día pero querés vestirlo un poquito más lujoso bueno tengo dos increíbles fragancias dos increíbles alternativas la primera es aqua di parma pero la colonia oud en este caso junto con la oud eau de parfum me parece que se comportan sumamente iguales vamos a tener una fragancia totalmente única increíble en donde luz va a estar presente es uno más jabonoso más amaderado va a estar ahí presente pero va a tener una moldeado hay una parte de cítricos muy radiantes cítricos muy punzantes de altísima calidad calidad italiana como lo suele hacer aqua di parma ya las clases de la calidad de la de esta parte cítrica y un poquito más en general no la calidad es increíble pero esta parte de cítricos que hace aqua di parma creo que es increíble va a tener otras notas amaderadas no solamente estas sino que el oud está presente ahí como algo un poquito más jabón es un poquito más seco pero creo que los cítricos se combinan muy bien y hasta inclusive tiene algo de fondo de incienso un poquitito medio ahí no es predominante pero sigue resinoso incienso ahí lo tiene que amolda bien a lo que es a ponerle un poquito más de humo a estas maderas pero estos cítricos son increíbles y de altísima clases por eso que para mí aqua di parma colonia u tiene que estar en este tipo de top la siguiente fragancia es otra que también en mi opinión tiene que estar si tenés algún evento formal si tenés algún evento que realmente quieres destacar sobre los demás tenés que tener este aventus colón este aventus colón de creed es creo que una de las mejores representaciones que he olido de este adn típico de creed aventus en donde tenemos obviamente adn al 100% para mí en un 70 80% pero tenemos este adn con la misma calidad aromática de salida cítrica creo que acá se por lo menos le da como esa esa tonalidad mucho más punzante a la mandarina creo que es más jugosa es más refrescante y hasta inclusive tiene como parece un poquito acidoso como si fuese de la cáscara o la cáscara de la naranja amarga realmente es como que lo tiene y bastante chispeante bastante refrescante pero luego va a tener obviamente ese adn que quizás no es tan ahumado no es tan amaderado ni tampoco tiene esa parte vamos a decirlo así de cuero por ahí de fondo es un poquito más refrescante es la versión más refrescante de creed aventus pero sigue teniendo ese tipo de adn que me gusta mucho el musgo de roble de notas aromáticas también hay esa presencia está inclusive de lavanda un poquito de patchouli que lo va a tener igualmente también esa parte amaderada de abedul pero creo que en menor que es menor cantidad de agua impacto como si lo es la crida ventus acá encontrás una fragancia sumamente chispiante refrescante hasta inclusive mucho más limpia e ideal para climas un poquito más cálidos y sobre todo durante el día está crida ventus colón de la casa de creed ahora sí vamos a pasarnos al terreno de qué pasa si el evento formal fuera de noche bueno vamos a empezar con dos perfumes para mí comerciales increíbles de durante estos últimos años lanzamiento de estos últimos últimas últimas décadas esta es la primera acuadillo pero la versión profumo me parece que es una de las mejores si no es la mejor es una de las mejores versiones porque el profundo también compite dentro de lo que es la línea acá tenemos un perfume sumamente increíble un perfume en donde la base de acuadillo está ahí metida que es esta parte un poquito medio marina esta parte de notas amaderadas un poquito más saladitas pero la diferencia es que acá vamos a tener una parte verde y una parte ahumada la parte verde es porque tenemos romero tenemos alvia hasta inclusive un poco de lavanda y un poquito de algunas notas también verdosas que le dan esa característica un poquito más refrescante pero aromáticas un poquito más gentleman y más tirado al foucher antiguo pero hasta ahí no más no tiene una carga muy fuerte y lo otro es el incienso la nota de incienso que le da como esta parte esta tonalidad un poquito más ahumadita esta fragancia creo que le da como la característica importante para que sea una fragancia elegante una fragancia más nocturna pero con este adn de climas un poquito más cálidos es una excelente fragancia esta acuadillo profumo de la casa de giorgio armani siguiente fragancia que tiene que estar para un evento para mí bajo mi opinión es una fragancia para todas las estaciones tranquilamente pero a mí me gusta utilizarla mucho para algún evento bastante formal que sea obviamente durante la noche y en este caso vamos a hablar de blue de chanel pero la versión parfum la parfum es la versión más oscurita que tenemos de este adn típico de la casa de blue de chanel además tiene como esta parte de ser una fragancia mucho más limpia obviamente creo que es una fragancia de las que entra en cualquier tipo de top porque tenemos ese tipo de adn clásico de la perfumería azul en donde tenemos esa parte vamos a decirlo como un poquito más marina como esa parte también amaderada esa parte resinosa que acá lo tenemos esa parte de incienso y esa parte de cítricos de salida me parece que esta combinación explosiva hace que sea una fragancia elegante que sea súper nocturna un poquito misteriosa también con esta parte de incienso esta carga un poquito oscura pero creo que sobre todo determina mucho la elegancia que tiene esta blue de chanel parfum creo bajo mi opinión que es la mejor que tiene en la línea pero las otras dos versiones también la calidad de chanel es sumamente increíble no se puede comparar con ninguna fragancia comercial me parece que es extremadamente increíble y que si tienes algún evento por la noche este blue de chanel parfum te va a dejar 10 de 10 así que a tener a tenerlo en cuenta dentro de la casa de chanel ahora sí vamos a ir qué pasa si quieres subir un poquito la categoría y te quieres ir por perfumes un poquito dicho un poquito más costosos pero perfumes que realmente van a desentonar un poquitito más a los demás porque va a ser más auténtico y más único que las dos versiones que mencionamos la primera fragancia que tengo a mostrar es de formal de la casa de house of si hay una fragancia sumamente increíble en donde acá sí que las notas que van a destacar obviamente el perfume te dice que es del formal se llama así entonces acá te vas a dar cuenta que va a ver un perfume un poquito más maduro un poquito más gentleman un poquito más auténtico único y sobre todo creo que la palabra que va acá es perfumería un poquito más madura una fragancia que creo que las notas que predominan muchísimo sobre todo la número uno es la hoja de violeta pero puedo tener otras notas como por ejemplo de la lavanda o tener una parte de ciprés algunas notas también un poquito obviamente la la parte fougere y aromática la tiene pero también tiene notas cítricas tiene una parte jabonosa hasta inclusive tiene un ámbar de fondo que hace equilibrar bastante bien esta fragancia no la hace 100% verde pero si nos viene a la cabeza algún tipo de perfumería por lo menos vintage dentro de lo que es el mundo de la perfumería actual y me parece que esta parte vintage no la lleva al extremo no la lleva esos vintage al 100% sino que la moderniza un poco la hace por lo menos un poquito más atemporal y lo que queda bien impactado acá es esa parte de hojas de violeta que de altísima clase de altísima calidad y que cuando se luce bastante bien esas hojas de violeta queda al 100% me pasa por ejemplo un caso así similar o parecido quizás con el fahrenheit versión parfum no quiero decir que sea parecido ni por asombro pero es que me pasa eso que las hojas de violeta y con esa parte por ahí a licorado un poquito medio amaderada y hasta inclusive de incienso la hacen ser mucho más elegantes no en este caso sí sin ese sin ir a ese extremo de llevarlo a licorado un poquito medio amaderado si lo llevamos a un terreno un poquito más aromático y con ese entendimiento de fujer antiguo que la verdad que lo hace ser increíble una fragancia no apto para personas sin carácter no apto para personas que no quieran vestir formal por eso esta fragancia se llama deformal y es de la casa de house of sias y la tenés que conocer una fragancia increíble y para concluir este vídeo vamos a ir con la última alternativa bajo mi opinión para climas cálidos está muy bueno y sobre todo para la noche muy pocas personas hablan de esta fragancia a día de hoy me parece que la verdad que está muy bueno rinde bien y es una excelente alternativa en este caso vamos a hablar de ryan leder de la casa de mi papá parís acá vamos a encontrar una fragancia sumamente refrescante aromática no como el caso anterior sino que en este caso vamos a tener un aromático un poquito más boscoso un poquito más verde más tirado un poco a un fujer si queremos tirar un fujer antiguo pero más chipre yendo un poquito más a esa esa oscuridad boscosa un perfume que va a tener un montón de notas entre ellas se destaca el pino ciprés romero tiene salvia tienes clarea hasta inclusive lavanda y musgo de roble pero también está bien coordinada con esa parte de cuero pero esta parte aromática quizás no hace hace nivelarlo bien para que sea por ejemplo esas noches un poquito más fresquita de los climas cálidos y que realmente quieres oler única pero único al 100% dentro de ese evento una fragancia que te acompañe y muy madura muy sincera es una fragancia muy noble es esta ryan leder de memo parís me parece que tiene muchos condimentos para hacer una fragancia ideal para esos encuentros compromisos o reuniones hasta inclusive muy importantes que tengas en tu vida pero que se hagan durante la noche me parece que tiene esta parte oscurita del cuero que no es un cuero al 100% agresivo sino que es como una gamusa para que ustedes se hagan una idea no es animálico no es retador ninguno de los que están acá son retadores sino que son nobles son transparentes y en este caso da un carácter mucho más maduro como en el caso anterior pero esta vez un poquito más al extremo esta vez lo lleva a unas notas súper verdosas poscosas y muy bueno sobre todo para un evento formal que tengas en estos climas cálidos es esta ryan leder de la casa de memo parís así que bueno gente hasta acá ha terminado estas ocho elecciones de fragancia en donde bueno fuimos mezclando para uso de día para uso de noche en lo que son comerciales y lo que son también perfumería nicho para mí todos van bien para mí todos se lucen todos se hacen destacar obviamente con uno cada uno para para día uno para la noche está perfecto hasta inclusive puede ser para el día uno un poquitito más comercial y uno para la noche un poquitito más más elegante puede ser tranquilamente un nicho un perfume nicho sin embargo creo que todas las alternativas son muy buenas ideales para la colección todas te ofrecen algo diferente a pesar de que tienen ese concepto de formal ese concepto para climas cálidos y ese concepto de ser perfumes un poco más limpios un poco más refrescantes y un poco más maduros y responsables me parecen que estas fragancias son increíbles pero quiero saber qué opinan ustedes sobre estas fragancias sobre estas elecciones y cuál es creo por lo menos ustedes tienen o creen que me faltó mencionar déjenmelo todo en la casilla de comentarios y también agradecería muchísimo que si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima hasta luego